¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero! ¡Ey! 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 Las cadres de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los timbales Al paso de las comparsas portando sus estandartes Los monos y los cristianos nos ponemos en posición ¡Ey! 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 ¡Ey Este barco es genial, nos lo estamos pasando genial, gracias a este personaje de aquí. Os invito a todos que paséis una noche aquí con nosotros. Bueno, que muchas gracias a todos mis amigos, hermanos, judíos, brimers, lo que sigue. Y que vos te pasamos, ¿verdad? Me lo estoy pasando de puta madre, tío, y agradezco un montón a todos mis colegas por la fiesta que me han montado. Y nada, que me lo voy a pasar de puta madre, que me queda un montón de noche que he disfrutado. Aquí le he matado a mi peña, por ahí. Gracias a todos. ¡Por ahí cristiana! ¡Por ahí cristiana! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos a saltar! ¡Eh! 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 ¡ ¡Eh! 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 ¡Ole, Paquito! ¡Por el calor de la fiesta! ¡Por ahí, Cristiana! ¡Por ahí, Cristiana! ¡Eh! 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 ¡ Dedico esto a mi futura mujer que me caso la semana que viene Y a todos mis amigos y familiares que sin ellos no había sido posible Amigos, pero si yo no tengo amigos, son todos unos hijos de puta Hola, buenas noches, muchas gracias a todos mis familiares, a todos tus amigos Que me encanta mucho, me lo estoy pasando muy bien ¡Ole, Paquito! Y este se lo ha comido a todos Venga, que bailes, que bailes, que te calles, tú vas a bailar aquí